Más noticias, las congresistas costeñas Marta Villalba e Inés López apoyaron la propuesta de que la terna para la nueva elección del Defensor del Pueblo sea solo mujeres. En medio de todo el escándalo que se ha desatado en la Defensoría del Pueblo por los señalamientos de supuesto acoso sexual y laboral en contra de Jorge Armando Talora, quien hasta hoy ocupó ese cargo, los congresistas insisten que la siguiente terna para escoger al titular de esa entidad encargada de velar por los derechos humanos de los colombianos sea conformada solo por mujeres. Las congresistas costeñas Marta Villalba e Inés López apoyan la propuesta de que la siguiente terna para escoger al titular de esa entidad encargada de defender los derechos humanos de los colombianos sea conformada solo por mujeres. Aquí las oportunidades en un Estado social de derechos como el nuestro deben ser tanto para los hombres como las mujeres. Y aquí debe primar la mejor hoja de vida, la hoja de vida que esté dispuesta a trabajar y entregarse al pueblo colombiano y especialmente a la defensa de los derechos de todos y de todas. Es supremamente importante que la terna para el próximo Defensor del Pueblo sea integrada única y exclusivamente por mujeres. Hemos demostrado que lo hacemos bien, que somos comprometidas, pero adicionalmente eso es darle un espaldarazo a la mujer en una institución tan importante como esta. Asimismo, pidieron que la nueva defensora sea elegida por cuatro años y no por el periodo que le quedaba a Otalora. Entre tanto, hoy la secretaria privada de Otalora, Astrid Cristancho, radicó en el búnker de la Fiscalía la denuncia formal por acoso sexual. Al tiempo que la investigación en el Ministerio Público sigue su curso. Y una desesperada madre denuncia el maltrato a su hijo de cuatro años en un colegio de Valledupar. El caso está en la Fiscalía. Hasta las instalaciones del CTI de la Fiscalía se trasladó a esta mujer, según ella, para ampliar la denuncia en contra de una docente de un colegio de Valledupar. Según la denunciante, su hijo, un menor de cuatro años, sufrió maltrato al interior de la institución, caso que puso en conocimiento de las directivas del plantel, que según escrito, instó al docente a corregir ciertos hechos que ponían al menor en peligro. Pero días después, el niño llegó a su residencia con una mordida causada por otro menor, esto según la madre, con el consentimiento de la misma docente. Le pasan un llamado de atención a la señora, a la profesora, y como represaria de eso, ese mismo día el niño me llega con las uñas enterradas en el brazo. Yo me acerco al colegio, llevo al niño y él identifica a la profesora. En el colegio quedaron de hacerle seguimiento, el cual nunca lo hicieron. Durante todo el año recibió diferentes maltratos, acoso, matoneo. Las noticias quiso conocer la respuesta de los directivos del colegio, pero se abstuvieron de dar cualquier información, ya que el proceso continúa en los estrados judiciales. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Un mensaje más para ustedes. Por primera vez en el setamen Reina de Reinas, que organiza el Carnaval de Barranquilla, Amarillo, empresa de servicios de promoción, gerencia, venta y construcción de proyectos, se entregará a la ganadora del concurso un apartamento de 43 metros cuadrados. Esto en el conjunto Níspero, el cual hace parte del proyecto Hacienda San Antonio, con una novedosa propuesta de urbanismo moderno y funcional, que no solo garantiza vivienda de calidad para los habitantes, sino también ambientes integrales para toda la familia, que se desarrolla actualmente en Soledad Atlántico Amarillo, creamos espacio. Continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. En la Guajira, Madres Comunitarias, se tomaron la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las manifestantes reclamaban que fueran tenidas en cuenta para la contratación laboral del presente año. ¡Amante, amesina! ¡Numere! 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 Ya protestaron en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de La Guajira. Los manifestantes reclamaron que no han sido contratados este año para atender a los niños. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo quieren mejorar la calidad, la nutrición? ¿Cómo quieren mejorar? Si hasta la altura de la vida, desde el 15 de diciembre que salimos, ¿esos niños de qué viven? ¿Dónde está el cuidado? Si un niño sale a la calle o la madre lo deja con su vecino, con el primo, con el tío, ¿qué pasa? Ese niño puede ser abusado. Entonces, después, ¿a quién van a culpar? Si el padre de familia tiene que salir a rebuscarse en la mototaxi. Al cierre de la edición, una comisión de madres comunitarias se reunía con la directora seccional del ICBF para buscar una salida a la crisis. La información desde Rihuacha, con Yuri Real en Bactanía en las noticias, un compromiso con la verdad. Y la Asociación Red Nacional de Bedurías, Dirección Regional Caribe a propósito de este tema, convoca este martes 2 de febrero a una gran movilización en el departamento de La Guajira. La marcha convocada a partir de las 10 de la mañana tendrá como sede la gobernación con el fin de llamar la atención del gobierno nacional por la dramática situación que viven los niños huayú en el departamento de La Guajira. En la manifestación estarán presentes todos los representantes de la comunidad huayú y los líderes de la Alta y Media Guajira. Con esta información vamos entonces a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. La Terraza Carnavalera De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por nuestro canal web www.lasnoticias.co Seguimos con Las Noticias. TNL Arive, lo mejor de ti. TNL Arive, lo mejor de ti.